La primera cita mundialista de Brasil 2014. El entrenamiento de hoy generó algunas nuevas dudas. Veníamos hablando de un esquema 4-3-3. Hoy el técnico Alejandro Sabela puso un 5-3-2. Sí, lo que escuchan. Más defensivo tal vez dirán algunos. Bueno, pero lo cierto es que 5-3-2 el esquema del día de hoy para enfrentar a Bosnia. ¿Será este el equipo? Eso lo confirmará Alejandro Sabela seguramente un rato antes nomás. Brasil arrancó ganando. Pero con ayudita, Miguelito. El famoso ayudín del fútbol. La ceremonia fue un poquitito austera. Me parece que había que destinar un poquitito de reales para el amigo japonés que dirigió el partido. Locura por la selección en Belo Horizonte. Hinchas brasileños invadieron el entrenamiento argentino y se arrodillaron ante Messi. Se llevaron varios buzos, pelotas, botines. E imagino que surge enseguida, vemos la fiesta. ¿Hay seguridad? Por el tema de la seguridad, Ramito, ¿algún tipo de preocupación ahí? Ah, qué mala racha, por favor. Un tipo hace 40 goles, una mala racha. No, no, digo, no, es el mejor del digo. No, estamos dejó hace 40 goles y anda mal. Entonces, si anda bien, hace 90. Fue puntual, cortita, liviana y polémica, Agustín, en la ceremonia de inauguración del Mundial. Menos mal que el show lo pone el fútbol porque esta apertura dejó bastante que desear. Sinceramente, decepcionó. Todos nos quedamos hablando, esperábamos más. Con sabor a poco, ¿no? Tal vez le faltó el calor y el ritmo que se espera de un país como Brasil. ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina!